A mí me parece que la localidad tiene que pesar para ambos y al final el conjunto de la América tendría que ser el amplio favorito. Bueno, no sé si el amplio, pero si el favorito, porque al final es el campeón, el que tiene que refrendar y el que tiene que investir lo que ha hecho el equipo de León. De eso también tendría un golpe de autoridad bastante fuerte y me parece que por eso la América tendría que tener esa etiqueta de favorito. Pero inclusive así salieron el día de hoy del Distrito Federal hablando sobre este sentido, sobre cómo van a enfrentar el partido. Escuchemos lo que dijeron a la salida para poder llegar aquí a lo que es la Ciudad de León. De repente ha sido un poco injusto el fútbol con Andrete, pero ha sido un jugador muy, muy, muy completo y constante. Y cuando lo necesitamos está siempre al 100. Como se lo ha dicho y todos lo saben, conmigo la titularidad se pierde en la cancha. Yo entrené normal, sin ninguna molestia. No creo que si mañana se decide que juegue, no creo que lo haga. Queremos ganar, traernos un triunfo al Azteca creo que sería lo mejor. No, nosotros no le tenemos miedo a ningún equipo. La Fiera es un gran rival porque así lo ha demostrado, pero nosotros tenemos también un gran plantel. Porque sabemos que es un equipo muy jodido, que de media cancha para arriba tienen mucha intensidad. Mándale un mensaje. Leo, adelante. Mi querido Luis, que no nos ha llegado a Milenio. Ahí están las palabras antes de salir el equipo del América. Así es que la confianza existe, ya decía lo del topo, que estará de regreso prácticamente el mismo equipo que ha jugado en los últimos encuentros estará para este partido de ida. Y sí, mucha pasión, mucha fue la que se tiene por el equipo de León en estos momentos aquí en la ciudad. Pero muchos americanistas, se hablaba por lo pronto de 10 a 15 camiones de aficionados del América que iban a venir al Estadio de León. Son malos que se vayan acumulando por ahí de 2.000, casi 2.500 aficionados estarían mañana en el estadio. Pues no harán tanto ruido como la gente de León. Leo, muchas gracias, buenas noches. El problema es que si no entran al estadio, ¿qué van a hacer? Es que no van a entrar, Beto. Hasta luego, señor. O sea, ahí es el punto donde mañana habrá que poner mucha atención los aficionados. Yo sé que hay una cierta parte de la porra de la América que sí consiguió boletos para entrar. Pero son muy pocos, ¿eh? O sea, si estás hablando de 15 camiones, ponle que mañana se puedan agregar otros 10. La gran mayoría se va a quedar allá afuera del estadio para ver el partido. Pues ojalá, ojalá en verdad no haya problemas otra vez afuera del Estadio de León, que sea una final tranquila y que la gente entienda que es fútbol y que de ahí no pasa.